Y seguimos aquí desde los premios Tu Música Urbana y estamos aquí nuevamente con J. Willer Eso es así, dígame lo que está pasando mi gente linda Papi, vimos que, sabes, que estamos aquí disfrutando todo esto Es a rayos Mira, estamos aquí súper contentos papi de verte aquí en la alfombra de los premios Amén, amén Cuéntame, ¿qué vamos a ver de J. Willer esta noche y próximamente? Pues mira, esta noche yo solamente vine a... estoy nominado para dos premios Voy a presentar un premio y pues para vivirme la experiencia Quiero saber cómo es este mundo, esto es algo nuevo para mí El año pasado vine como invitado, ahora estoy como nominado Y como para presentar un premio, para mí es un honor Súper bendecido y súper agradecido con Papito Dios por tenerme aquí Ya nada más con estar nominado, eso ya tú estás ganando papi Sí, ya, ya con estar nominado yo, ese es mi premio Ya está, ya está Bueno, J. Willer, ya sabemos que estamos ya aquí, esto está jorado aquí Pero papi, mándale un saludo a la gente los más a la moda TV Oye, la gente los más a la moda TV, de parte de la voz favorita Dios los bendiga muchísimo, cuéntense bien Amén, amén, esperamos por darnos bien Amén, ¿por qué?